hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal mira qué bonito esto es un portarretratos con punto tulipán que es de verdad se parecen como un montón de tulipanes matizados usamos un cd que ya no quedamos por ahí un cartón también o algún material que sea un poquito fuerte lo recortamos y hacemos el círculo del tamaño que queramos y ahí lo ajustamos y hacemos un portarretratos lleno de flores bueno para este amigo para la parte de la tierrita digamos un café para un ganchito número 2 2.5 también igual el verde para las ramitas para las ramitas y para las flores cambiamos un ganchito más grande porque es doble hilo entonces 4 4.5 o 5 estaría bien también así que vamos a hacer las flositas para llenar esa habitación de flores qué qué les parece así que comencemos bueno para este portarretrato la parte de cafecita quiero usar esta lanita que es para un ganchito 2.5 vamos a iniciar con el nudo mágico pero antes de iniciar con el nudo mágico tenemos que dejar una cantidad que calculemos el círculo del cd y más o menos si lo queremos hacer colgado dejamos un poco más no tengamos pena dejar un poquito más entonces mejor dejar un poquito más de lo que dice verdad que es muy importante dejarlo del lado derecho esto lo necesitamos para hacerlo más grande más pequeño cuando lo vamos a lavar entonces tiene que estar ahí hacemos el nudito mágico dejando el hilo de este lado el del tejido de este lado y aquí vamos a hacer este lado y aquí tenemos ya el famoso nudo mágico entonces aquí levantamos un puntito la levantamos perdón una cadenita y aquí comenzamos a hacer puntos medios altos mi punto favorito porque avanzamos de rápido puntos medios altos de una vez para reciclar los cds que nadie los usa ya los jovencitos ni saben qué es eso voy a hacer 50 de estos bueno aquí teniendo ya los 50 puntos medios altos entonces calculamos qué tan grandecito queremos la foto verdad una fotito como de cara nada más así eso se va estirando depende lo que nosotros queramos por eso es importante dejar el hilo con buen espacio lo hacemos más o menos el civil lo va a pedir verdad pero aquí hay 50 para que salgan más o menos 25 no más o menos para que salgan 25 flores porque es una por medio entonces salen la mitad así van a salir 25 puntos en b entonces aquí cerramos en la cadenita que subimos con un puntito deslizado y aquí ya terminamos con esta parte cita cerramos un poquito mejor aquí no tengan miedo de terminar y de cortar porque ya este hilo café ya no el que tiene que quedarnos es el que les dije antes verdad ese nos hace más grande o más chiquitito bueno aquí vamos a cambiar de ganchito porque voy a usar una lana más gruesa vamos a poner uno de tres bueno ponemos el hilo por detrás lo traemos esto va a quedar en orden porque ya son 50 entonces nos tienen que quedar subimos aquí tres cadenitas una más que la que divide el punto en b y volvemos a hacer un punto esto lo contamos como un punto el primer punto es el primer punto alto una cadenita y un punto alto ahora nos vamos al siguiente sin hacer cadenas nos vamos al siguiente nunca el que sigue sino el segundo hacemos un punto alto una cadena y de nuevo acá un punto alto de nuevo al que está segundo y así nos vamos a dar la vuelta y que nos salgan 25 de estos bueno ya que terminamos la vuelta entonces dejamos un puntito que es el que hace la fe subimos 1 2 3 el que dice 3 tenemos ahí y aquí hacemos un puntito deslizado para que nos quede ya ven desde la primera vez hasta la última ese es tendría que saber 25 eso fue un aterrizaje de un pajarito a ver si yo ya puse comida y aquí subimos 3 y aquí subimos 3 2 3 sin hacer más verdad nos vamos contamos 1 2 al que dice 3 pero vamos a usar los puntos rasos verdad recuerde que ya los vimos estos el punto raso por detrás por detrás vamos a usar nada más el punto raso por detrás así que bueno y contamos 1 2 al que dice 3 el punto raso por detrás perdón hacemos aquí un punto alto que es la parte que va cerrando va haciendo la bolsita 1 2 al que dice 3 un punto punto alto 1 2 al que dice 3 un punto alto 1 2 al que dice 3 un punto alto y así nos vamos hasta dar completamente la vueltita 1 2 al que dice 3 esto ya nos tiene que ir formando la bolsita para el CD verdad así que continúo dándole la vueltita y después venimos con lo demás aquí le terminamos la vueltita entonces nos subimos al que dice 1 2 y al que dice 3 este si no le dejamos nada porque aquí es para cerrar totalmente ya hacemos un punto deslizado y aquí terminamos vea como se los hice aquí aquí hice 50 puntos medios altos tienen que salir 25 puntos en B con una cadenita en el centro 25 puntos en B y también nos tiene que salir y también nos tiene que salir por supuesto 25 puntos en madroño puntos de madroño o pack con también que le llaman 25 y entonces vamos con esto ya hicimos la parte de atrás que es fácil verdad de ver y ahora vamos con el punto de madroño vamos con el punto de madroño pero esta vez de 5 porque el hilo es muy muy grueso punto medio alto este vamos a hacer este de punto medio alto porque es muy grueso el hilo esto acá no lo contamos me disculpen bueno aquí en cada punto en B vamos a poner los dos hilos el amarillo y el fusia que recuerde que es un tulipán matizado entonces hacemos dos puntitos y comenzamos a hacer los puntos medios altos hacemos 5 aquí tenemos ya 2 contando las dos cadenitas 2 3 4 5 como tenemos ya los 5 entonces primero venimos por la partecita de atrás tomamos el hilo y cerramos y así ya nos queda la florcita terminadita ven que bonita ahora hacemos aquí 2 cadenitas nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo 5 puntos de nuevo 5 puntos nos volvemos nos vamos aquí en donde iniciamos volvemos a sacar el hilo y así nos vamos este hilo aquí después lo ocultamos que ese fue el del inicio y así nos vamos hasta hacer todos verdad y después venimos con para poner el CD bueno aquí terminamos entonces igual 2 cadenitas y nos venimos a la parte aquí final donde iniciamos el punto alto el punto alto primer punto alto digamos subimos 3 cadenitas y aquí hacemos un punto deslizado y aquí finalizamos aseguramos un poquito más y aquí terminamos entonces aquí viene para poner ya el CD entonces ponemos el CD cuando ya lo tenemos ahí es cuando comenzamos a tensar el hilo ya lo tensamos al gusto que queramos y aquí cuando ya tenemos el hilo bien tensadito hacemos como iniciar un punto deslizado aquí hacemos un puntito deslizado pero no cortamos ¿por qué? porque esto es cuando tengamos que poner la foto queremos cambiar la foto o cuando queramos lavar también entonces lo quitamos de acá mira se los puse así aquí hice este otro color ya de este tengo el video pero los títulos van a ser diferentes así que este es exactamente igual y aquí les hice este otro pero quiero que observen una cosita vea el diámetro de este con el de ellos y también la parte de arriba pero la parte de arriba no es importante como la parte de acá ese tiene 40 puntos medios altos y salen 20 puntos en B ¿verdad? este tiene 50 puntos medios altos entonces con 10 más se aumenta un poquito más podemos hacer más hacemos más ¿verdad? pero calculamos esta partecita de acá pero vea que bonito en mi caso prefiero estos ¿verdad? este está bonito este es para mi hija está bonito porque quiero decorar la habitación para ella pero es igual y a este le puse a Valorius en cada inicio de los tulipanes y así nos ha quedado espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica también como les dije al inicio lo pueden hacer con cartón con algún material fuertecito que encuentren ahí puede hacerlo el círculo más grande también más pequeño como deseen así que comentar suscribirse compartir si lo ven es suficiente para hacerlo Dios me los bendiga chao chao